Bien, vamos a desarrollar el ejercicio número 2 que nos dice, escribe el signo mayor, menor o igual según corresponda en el primer ejercicio nos dice que el valor de A nos pide comparar 3 pi veintiavos radianes y treinta grados centesimales como ya lo hemos visto en la clase anterior hay una relación ¿cierto? la cual nos dice que un ángulo medido en el sistema sexagesimal es a ciento ochenta como el mismo ángulo medido en centesimal es doscientos y el mismo ángulo medido en radianes es pi radianes ¿no? bien lo que vamos a hacer nosotros es convertir cada uno de estos ángulos que nos están dando al otro sistema al otro sistema ¿no? para poderlos comparar entonces vamos a cambiar acá lo que serían los radianes a grados centesimales si vamos a tener aquí tres pi tres pi veintiavos veintiavos radianes y bueno sabemos que el ángulo vamos a usar el ángulo de una vuelta ¿no? que el ángulo de una vuelta sabemos que es trescientos sesenta grados en el sistema sexagesimal que equivale también a cuatrocientos grados centesimales y que también equivale a dos pi radianes a dos pi radianes perdón ¿no? ahí ¿ya? entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a usar el ángulo de una vuelta ¿ya? en el sistema radial vale dos pi radianes y en el sistema centesimal vale cuatrocientos grados entonces radianes en el denominador con radianes en el numerador se cancela el valor de pi en el denominador con el valor de pi en el numerador también se cancela ¿no? y luego simplificamos todo lo que se pueda ¿no? acá un cero con un cero mitad uno mitad de cuarenta veinte mitad también uno y mitad de veinte diez entonces me queda que sería tres por diez que sería treinta grados centesimales por lo tanto ¿no? estos dos ángulos serían iguales ¿ya? estos ángulos serían iguales que ponemos igual ¿de acuerdo? de manera similar vamos a trabajar ahora el B vamos a tener acá seiscientos grados centesimales y cuatrocientos noventa y cinco grados sexagesimales ¿no? vamos a convertir los grados centesimales a grados sexagesimales bueno sería seiscientos grados y decimos en el denominador el ángulo de una vuelta vale cuatrocientos grados centesimales pero en el sistema sexagesimal vale trescientos sesenta grados ¿no? acá el grados centesimales con grados centesimales se anula un cero un cero otro cero un otro cero y me queda seis por trescientos sesenta entre cuatro ¿no? bueno saco mitad la mitad sería ciento ochenta y la mitad sería noventa ¿no? y nueve por seis cincuenta y cuatro o sea sería quinientos cuarenta ¿no? entonces encontramos que este ángulo de seiscientos grados centesimales es mayor que el ángulo de cuatrocientos noventa y cinco grados entonces este de aquí es mayor ¿está bien? muy bien entonces tenemos ahora el c que nos dice el c que doscientos veinticinco grados centesimales aquí es cinco pi sobre cuatro radianes entonces ¿qué hacemos? convertimos los radianes a grados hexagesimales sería cinco pi cuartos radianes en el denominador sería el ángulo de una vuelta dos pi radianes y su equivalente en el sistema sexagesimal sería trescientos sesenta grados radianes en el denominador con radianes en el numerador se simplifica pi con pi también lo simplificamos mitad uno mitad ciento ochenta mitad dos mitad noventa mitad uno mitad cuarenta y cinco y cuarenta y cinco por cinco cinco por cinco veinticinco luego dos encuentro veinte veintidós ¿no? grados quiere decir que son iguales son iguales ¿bien? por acá tenemos ahora el de ocho pi sobre quince radianes y siete pi doceavos radianes sobre doce entonces aquí ya no hay necesidad de cambiar a otro sistema porque los dos ya están en el sistema radial ¿no? para poderlo comparar como acá es pi radianes y pi radianes bueno eso no lo vamos a tomar en cuenta solamente vamos a tomar en cuenta la fracción entonces voy a comparar ocho sobre quince y siete sobre doce entonces para poder comparar fracciones acuérdense que se multiplica en aspa ¿no? doce por ocho doce por ocho y quince por siete ¿cuánto sería quince por siete? ayúdame por favor ciento cinco ciento cinco ¿cuánto sería doce por ocho? noventa y seis entonces quiere decir que siete doceavos es mayor que ocho sobre quince ¿no? bien entonces con eso hemos comparado nosotros estos ángulos en diferentes sistemas ¿no? noventa y seis Gracias por ver el video.